El jurado que se ha dado dentro del Consejo Local del Deporte de los XX Premios Deportivos de Linares 2019. Como sabéis, estos premios se aprobaron por el Ayuntamiento de Linares el 30 de noviembre del año 2000. El jurado lo componen tanto representantes de la Corporación Municipal como representantes de las entidades deportivas federadas, representantes de las asociaciones de vecinos y representantes de centros docentes. También hay un representante de las entidades deportivas Deporte para Todos, una de las iniciativas que se tiene dentro del área. Este año se han presentado un total de 44 candidaturas. Y que optaban a 18 premios que se han propuesto versus los 40 que hubo el año pasado. Hemos reducido a más de la mitad el número de premiados por una sencilla razón, además por consenso dentro del Consejo y del jurado, porque entendíamos que era una forma de prestigiar estos premios y que se le dé el valor que merece. Porque, como dice, es un principio fundamental de la economía, la escasez es la que da valor y utilidad a las cosas. Entonces, os doy cuenta de las modificaciones que ha habido con respecto a adiciones anteriores. Se han suprimido los premiados por cada modalidad deportiva, reduciéndolos a premiados por categorías de deportistas en base a la edad, en base a deporte base, a categorías absolutas y categorías de veteranos. Si queréis, los datos más concretos de 3 a 16 años, de 16 a 35 años y de 35 en adelante. Por un lado, se ha premiado a entidades que colaboran con el fomento del deporte, colectivos que se preocupan de la difusión y que hacen posible que muchas entidades y clubes puedan practicar el deporte. Y que a todos estos premiados puedan acceder y transmitir la práctica del deporte o hacer posible que se pueda hacer la práctica del deporte entre la ciudadanía. En segundo lugar, se ha tenido en cuenta, pues lo que te digo, los deportistas per se en dos categorías, masculino y femenino siempre. Y una tercera, que es la de las menciones especiales. Añadiendo este año una categoría especial o una distinción que queremos hacer para fomentar fundamentalmente el deporte femenino, porque sí que es una política muy activa dentro del área de deporte en este periodo corporativo, pretendemos que lo sea. Es una distinción que yo adelanto que este año todavía está por decidir, porque aunque se había acordado dentro del consejo quién sería el beneficiario, resulta que estamos pendientes de ver la posibilidad de que puedan venir a recogerlo. Y para nosotros es muy importante, porque el objeto fundamentalmente es el fomento y que sea ejemplo, sobre todo para las más pequeñas, para las niñas, de lo que es la práctica del deporte. Pero vamos, tendremos noticia en próximos días. Estamos, vamos, a un paso de que nos confirmen. Sin más, os paso a relatar quiénes son los premiados y las categorías que corresponden, empezando por las entidades que se han distinguido en razón de los éxitos deportivos, participación y colaboración para el desarrollo de la práctica deportiva, así como su labor en pro y fomento del deporte. La mejor entidad deportiva federada ha sido el Real Club Tenis de Mesa Tecnigen Linares. La mejor entidad colaboradora, Laboratorios Farmacéuticos Tecnimede. La mejor entidad deportiva, Fair Play, Linares Club de Fútbol. En su categoría, Prebenjamín, que han tenido dos tarjetas verdes, que es la máxima distinción que se le da al juego limpio. Mejor entidad solidaria, aquí ha habido un empate, porque, bueno, podría haber habido muchas más entidades, pero hemos seleccionado a Iberos Rugby, Linares Club Deportivo, porque se vienen prestando a todos y son muy proactivos en la discusión del deporte. Y actividades solidarias. Y, por otro lado, ha sido a Gimnasio Aníbal, que sí que ha hecho una apuesta por campañas solidarias tremendas y que, además, les ha conllevado, me consta, un esfuerzo tanto personal, profesional y económico. La segunda categoría de deportes, los premios al mejor deportista local, que este año ha habido una pequeña variación en la ponderación de… o en la ponderación de las valoraciones, dando más peso a los éxitos conseguidos a nivel nacional e internacional versus a lo que son éxitos a nivel local. Entendemos que siempre quien tiene éxitos a nivel local es porque está empezando y tiene todavía mucha carrera por delante para hacerse acreedor de estos premios. En este sentido, como he comentado antes, se premia en la categoría de género masculino y femenino, a lo mejor en las distintas modalidades deportivas que pueda haber o concurrir en la ciudad. Así empezamos. Por un lado, por el deporte adaptado. El deporte adaptado femenino ha sido el deporte adaptado femenino correspondiente a tenis de mesa, Amanda Chenol González. Deporte adaptado masculino, el premio ha sido para José, para Antonio José, coronado. Deporte base masculino, deportista de karate, Víctor Cruz Ruiz. En deporte base masculino, un empate. Ha habido dos empates a nivel… porque ha sido, además, puntuación objetiva, que no hemos tenido la misma puntuación. También otro masculino, ya digo, de deporte base, de tenis de mesa, Esteban Rodríguez Beltrán. En deporte, esta es ya la categoría absoluta, el deporte base… no, perdón, deporte base femenino, que habíamos dicho el empate masculino, el deporte base femenino ha sido… le ha correspondido a Ana María Pastor Delgado, que es una chica que se dedica a la práctica del golf. En la categoría absoluta, la premia femenino es una deportista en natación, Lidia Moreno Hernández. En deporte absoluto masculino, un tenista de mesa, Carlos Caballero Cuellar. En las categorías de veteranos, también ha habido un doble empate, en este caso ha sido para género femenino. La jugadora de petanca, Francisca Rodríguez López. Y la veterana femenina de tenis de mesa, Marta Pajares Muñoz. Y, finalmente, en la categoría individual de mejores deportistas, en la categoría de veterano, le ha correspondido en masculino a Daniel Patón Busto, que es un deportista de pesca. Después, el premio de honor, que fue muy controvertido, porque cualquiera de las candidaturas que se han presentado podría haber sido perfectamente acreedor a este premio. Hemos querido… quiso el jurado dárselo a… autogárselo a María Teresa Checa Jimeno. Por muchos motivos, como cualquiera de los otros dos, pero fundamentalmente porque si es una mujer, porque si es una mujer, ahora decimos que tiene el suelo pegajoso y tiene techo de cristal, en este caso concreto se da la circunstancia que también representa a tantísimas mujeres que tienen en su desarrollo profesional una total invisibilidad. Y hemos querido, en este caso, promover a que esa invisibilidad desaparezca, nunca mejor dicho, y que empiecen a tener el reconocimiento que tiene, en este caso, del deporte. Ha sido una grandísima deportista. Si hubiese sido hombre, seguramente lo hubiésemos hecho ya hasta estatuas en la ciudad. Y estamos hablando de deportistas de élite. Si hubiese… ¿Cuántas mujeres hay que no se les da ninguna visibilidad? Entonces, por eso he sido. Ya se mencionará el día de la gala el currículum que tiene y por qué ha sido la creedora, pero sí que he querido recalcar cuál ha sido el objeto de elegir a María Teresa Checa como premio de honor de esta edición vigésima de la gala de deporte de Linares. Y, bueno, como ya os he dicho, queda pendiente la entrega o la declaración de quién es el premiado para la promoción del deporte por la igualdad, que queremos que sea, pues, una deportista o deportistas de élite, de primer nivel y que, bueno, por la difusión y la repercusión en medios nacionales, pues, puede contribuir al fomento de la práctica del deporte entre las mujeres y entre las niñas. Gracias. Gracias. Gracias.